Y en el marco de esta gesta del 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, también la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ha decidido llevar adelante a través del personal que habitualmente son auxiliares de la educación, el embanderamiento de ese edificio y también la bandera del Cerro Chenque. Bueno, todos estos días hemos estado trabajando fuera de horario y haciendo lo posible, digamos, económicamente para llegar y llegar al objetivo. Bueno, me decías que también hay banderas en otras partes de la universidad. Mira, en la parte de azotea son en total 10 banderas que hay, 9 en el frente del edificio y el mástil central. Y en la parte del frente propiamente tal está el mástil central y 2 adicionales. Después en la sala de lectura de biblioteca, hacia el lado del estacionamiento sur, hay otro que ahora por cuestiones de trabajo que se están realizando no se puede usar. Me decías que también mañana se van a estar instalando lo que es este trabajo que han realizado en conjunto, ¿no? Intentamos ver si nos dan los tiempos y aunque sea precariamente lo podemos instalar para mañana y que esté, digamos, provisoriamente hasta el viernes, hasta poder hacerle todos los detalles definitivos. Bueno, y también vas a estar trabajando con algo que se venía realizando Calderón, que era esto de poner la bandera bien en alto, ¿no? Sí, la iniciativa, digamos, la tuvo desde hace muchos años Antonio Calderón. Lamentablemente, don Antonio está con un problema de salud y yo en otras oportunidades le he ayudado a él y ahora por iniciativa propia igual trato de hacer mérito para que nuestra bandera flamee en el Chenque. Bueno, me decías que es algo muy en el corazón para vos, ¿no? Sí, sí, es algo muy, digamos, interno porque cuando vino el Queen Elizabeth trayendo a nuestros heridos, el 16, 17 de junio del 82, yo estuve de camillero y vi cómo venían los compatriotas de 18, 19 años y cuando vi lo que vi, yo dije, Dios, el destino quiso que yo no vaya a Malvinas. Y mientras viva y la salud me acompañe, yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para venerar la memoria de ellos.